Acuario, acuario. Bueno, aunque creo que con algunas discusiones, porque ambos son bastante tercos, este par fíjense que sí tendrían una conexión perfecta. Claro, son igualitos mis ángeles, por supuesto que se llevarían bien. Y a mí esta pareja con un acuario, acuario, creo que también me encanta. Así como me gusta un acuario sagitario, un acuario, acuario, también me puede llegar a encantar. Porque los dos son muy originales, son divertidos, son inteligentes, son nobles, son muy generosos. Y bueno, creo que ocuparía dos videos, mis angelitos, para darles el bla 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 de acuario, acuario, porque acuario ya de por sí es un signo que me agrada. Pero si juntamos a dos acuarios, pues imagínense, mis ángeles. Así que sí, creo que sí necesitaría dos videos para hablar de esta parejita, porque juntos pueden llegar a donde quieran. Los dos se apoyan, se alientan a conseguir todo lo que se les dé la gana. Y créanme, mis angelitos, que cuando tenemos a dos acuarios juntos, no hay límites, ¿eh? De verdad que pueden conseguir todo lo que se propongan. Los dos son signos de aire, así que se van a sentir muy comprendidos, hablan el mismo idioma, los dos se entienden a la perfección. Así que créanme cuando les digo, que un acuario con otro acuario se van a mantener muy ocupados juntos, ya que van a tener los mismos intereses. ¿Por qué? Pues porque los dos son signos de aire, mis ángeles. Aunque bueno, debo decir que sí hay algunas cositas que pueden hacer que esta relación no se dé tan bien. Les recuerdo que acuario es impredecible. Ellos nunca saben qué es lo que van a hacer. Pero imagínense, estando dos acuarios juntos, pues los cambios repentinos de planes y el dar por hecho que el otro va a adivinar lo que él quiere, pues por supuesto que me les puede traer algunas dificultades. Pero es que se integran tan bien y se llevan tan bien, que por supuesto que un acuario inmediatamente sabe que el otro va a saber lo que él está pensando y lo que quiere, pero ¿saben qué? No es así, porque son dos personas independientes. Y en tanto se equilibra esta parte, en tanto se dan cuenta que sí hay necesidad de hablar porque el otro no es adivino, por supuesto que pueden empezar a surgir pequeños inconvenientes dentro de la relación, pero nada que sea demasiado grave. Porque les cuento que acuario, pues sabe manejar muy bien los problemas, demasiado bien, y pues estando en pareja va a tratar de arreglar cualquier problema que se dé en pareja. Ambos aparte se atraen, que qué barbaridad, ¿eh? Sacan chispas donde estén. Y se compenetran también bastante bien, pueden ser amigos, amantes, socios, qué sé yo, hasta hermanos si quieren, porque se llevan tan bien mis ángeles, se sienten tan cómodos ese par. Acuario con acuario se siente aceptado, se sienten en su ambiente definitivamente, y esto hace que la relación progrese maravillosamente bien. Ciertamente algunos pueden decidir que no es tan buena idea estar de parejita, porque les podría pasar igual que con Sagitario. El estar todo el tiempo juntos, trabajar en el mismo lugar, el dedicarse a las mismas cosas, también pueden llegar a cansarlos sin darse cuenta y hacer que la relación termine. Pero cuando tienen el cuidado de cuidar la relación, esta pareja yo diría que es de las perfectas del Zodiaco, mis ángeles. De hecho, creo que es de las mejores parejas que se pueden dar dentro del Zodiaco. A condición de que la comunicación sea continua, todo el tiempo estar hablando de lo que no les gusta, de lo que no les parece, y tratando entre los dos de volver a poner la relación en los rieles para que avance. Entre dos signos de aire, efectivamente la corriente fluye de una manera fantástica. Incluso cuando tienen problemas, esta pareja puede llegar a ser muy optimista. Y Acuario con Acuario definitivamente son como peces en el agua. Son muy felices juntos, aunque como ya lo digo, el asunto de la libertad sí puede llegar a traerles problemas. Bien manejado, incluso podría llegar a unirlos todavía más a esta parejita. Mi consejo, hay que evitar que se apague la llama de la pasión. Hay que hablar lo más que se pueda. Entre más comunicación tenga, al menos probabilidades de una separación. Y también con esta pareja de Acuario a Acuario, cuando las cosas no salen bien por alguna situación, es muy similar a lo que pasa con Capricornio en este sentido. Difícilmente quedarán como enemigos. Más bien creo que pueden llegar a seguir siendo amigos sin ningún problema. Pero si la comunicación es vital con Acuario, el hecho de la libertad que tienen los dos puede ser también contraproducente si es exagerada. Es decir, que se les dé prioridad a los amigos antes que a la pareja. También hay que tener muy presente que Acuario ama infinitamente su libertad y pues su relación con otro Acuario pues va a ser muy similar. Así que esto puede ser todavía doblemente fácil la relación. Pero sí, mis ángeles, a pesar de que esta unión yo creo que es bastante agradable, sí hay que tener mucho cuidado con aquello de relajarnos. Ay, es que me comprende muy bien. No, entonces pues no, ya no necesito darle flores ni invitarla a salir a la calle. Al cabo nos entendemos súper bien, somos súper amigos. No, no importa. Pues fíjense que sí, sí importa. No importa que se lleven muy bien dentro de la relación, eso sí, no importa. Pero sí sigue siendo muy importante el apoyo, el que se escuchen, el que sigan teniendo detalles, el que permanezcan tiempo juntos, pero que sea tiempo de calidad, donde hagan cosas que les gusten a los dos, donde se sientan apoyados el día que tienen un problema, que se noten si se cambiaron de color el pelo o engordaron o adelgazaron, que se sienta el interés de la otra persona. Porque Acuario, si bien es cierto que con otro Acuario se entiende perfectamente bien, también es cierto que la relación se puede enfriar tanto que pueden llegar a ser más amigos que pareja o amantes, sin darse cuenta, simple y sencillamente, ah, sí, estoy casado, la amo, la adoro, ajá, me llevo muy bien, pero no hay emoción, se pierden las ganas de hacer cosas juntos. En cambio, cuando están juntos dos Acuarios, pero sigue funcionando la novedad del decirle todos los días a su pareja, oye, ¿qué opinas si hacemos tal cosa o si dejamos de hacer esto para hacer esta otra cosa? Porque no hay que olvidar que de todo el Zodíaco, el único que según yo es muy diferente al resto es Acuario. El estar con otro Acuario, pues lo va a hacer que se sienta en casa. Pero esto no quiere decir que como me entiendo muy bien con determinada persona, pues entonces voy a dejar los detalles. No, al contrario, esa relación, si va a ser buena, puede ser todavía mejor si no dejamos de tener detalles, de ser atentos, de estar al pendiente de nuestra pareja, sin obstaculizar, por supuesto, su libertad. Por otro lado, esa capacidad que tiene Acuario para interesarse por los demás genuinamente, el altruismo con el que ya nacen, que siempre están viendo a quién pueden ayudar, esto puede ser muy bueno siempre y cuando no nos distanciemos de la pareja por andar haciendo el bien a otras personas. Yo creo que si hacemos estas cosas en pareja, puede llevar a que la unión sea un poco más fuerte en lugar de separarla, porque nosotros andamos en cosas diferentes. Eso sí, tenemos pareja. Pero aquí es importante preguntarnos, ¿tenemos pareja o vivo o tengo una relación con mi mejor amigo? Porque me entiendo también con esa persona, compartimos tantas cosas que la amo. Pero, ¿será cierto que sigues amando o será más bien que te acostumbraste porque es una persona igual a ti? Esta es una preguntita que puede perseguir mucho la relación de dos Acuarios, pero nada que dos Acuarios que están realmente enamorados y dispuestos a defender una relación que puede ser muy duradera, no pueden resolver. La fórmula perfecta, sin duda, va a ser la comunicación con estos dos Angelitos y yo creo que no puede haber pareja más fuerte que esta dentro del Zodíaco. A ver, a ver, ya que ya les había dicho, porque ya por ahí ya me deben de estar poniendo sus caras de que, pues yo vivo con un Acuario y es aburridísimo. Ah, yo tengo una pareja Acuario y pues ya ni siquiera me volteé a ver. Bueno, mis Ángeles, acuérdense que el Ascendente tiene mucho que ver. Aquí acuérdense que es general Acuario, Acuario. No estamos hablando de un Ascendente Leo o un Ascendente Sagitario, porque imagínense un Acuario que tenga un Ascendente Sagitario o Libra. No les quiero platicar, mis Ángeles, aquello, pues es una bomba de alegría, son chispeantes los dos. Así es de que eso tómenmelo en cuenta antes de que digan, abuela, te equivocaste. No, yo no me equivoco, ahí está el Zodíaco. Ahora bien, lo que yo digo es para que lo tomen como referencia, no para que lo vean como la gran verdad de la vida. Por otro lado, mis Angelitos, no se olviden de que esto es un mapaguía. De ninguna manera es la verdad de la vida. Acuérdense que todos tenemos personalidades que no nos las da el Zodíaco. Son personas que adquirimos con las mismas vivencias que vamos teniendo. Es lo que yo les digo aquí siempre, somos conglomerados de situaciones y de vivencias. Eso es lo que marca nuestra personalidad. Y si bien es cierto que tenemos muchas cosas de lo que hablamos dentro del Zodíaco, también es cierto que va a depender mucho de nuestra personalidad, que seamos o no, como yo les digo. Pero bueno, mis Angelitos, eso ya me lo platicarán después. Pues bueno, mis Angelitos, hasta aquí me quedo con la relación Acuario-Acuario. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya saben, no se vayan sin regalarme un like si les gustó el video o un dislike si no les gustó. Pero eso sí, si me dejan un dislike me voy a poner muy triste porque yo les hago el video con mucho amor. Pero bueno, lo entenderá la abuela. Por otro lado, si no están suscritos en mi canal, suscríbanse, sí, suscríbanse. Así los veo con más frecuencia aquí en el canal. Y ya, si son muy generosos, si son muy buenos, si quieren a su abuela, pues compartan el video para que YouTube no me esconda mis videos. Si tú eres Acuario y tienes una novia Acuario o un novio Acuario, mándale el video. Si te divorciaste o te separaste de tu pareja que era Acuario, pues mándale el video para que vea a la persona que no es tu culpa. Todo lo que pasa es culpa de las estrellas. Así, este video es para que tu pareja regrese contigo, para que vea que no hay mejor amor que el que tú le puedes dar. Pero bueno, mis angelitos, ya me alargué muchísimo. Bendiciones, mis ángeles. Ya saben, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.